Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de Test Transfers que vamos a hacer del proyecto New Defer. Para ello, contamos con la participación de mis compañeros Natalia Ortuño, Miriam Gallur, Alejandra Aragón y María José Jiménez, que os explicarán a lo largo de la jornada o de la sesión, los diferentes avances y resultados como seguir viviendo en este proyecto. Mi nombre es Carlos Monerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta jornada, a este Test Transfers que vamos a hacer de este proyecto. Antes de darle paso a Natalia, que será la primera de las ponentes, me vais a permitir que os haga una breve introducción de ITN para aquellas empresas que no os conocéis menos. ITN tiene como misión, como centro tecnológico, transformar el packaging, que actualmente se ha estado utilizando para que sea más eficiente, seguro y sostenible. Para ello, trabajamos en tres grandes áreas, como son el diseño y optimización del packaging, la distribución, la seguridad del producto que contiene este packaging y el propio proceso y el propio packaging. Una parte muy relevante también es la sostenibilidad y la economía circular ligada al entorno del packaging. Justamente la jornada y el proyecto del que vamos a tratar hoy va ligado a este ámbito de trabajo, que es la economía circular y la sostenibilidad, donde trabajamos en la parte de nuevos materiales, como veréis en el proyecto, pero también trabajamos en otros grandes campos, como son la huella de carbón y el ecodiseño, la compostabilidad, la validación o la verificación de la compostabilidad de los materiales, la evaluación del reciclado, las tecnologías del reciclado para el fin de vida de estos envases y la valorización de residuos, tanto de envase como de diferentes industrias. Para ello, en la parte de nuevos materiales, trabajamos principalmente en nuevas formulaciones que permiten mejorar las prestaciones de los materiales existentes o que estamos en desarrollo, el uso de materiales alternativos, de soluciones alternativas a las actuales y convencionales, con el fin de dar respuesta a las necesidades que nos plasmáis, desde el punto de vista empresarial y de la sociedad, y claramente la simplificación de los envases para facilitar el fin de vida de los mismos. Para ello, trabajamos en la mejora de propiedades, en la reducción del número de capas, en la reducción del propio material para reducir el impacto, la mejora de la sostenibilidad, que va ligada a todo ello, y una optimización de los excesos. Y ya centrándonos en el proyecto de hoy, en el proyecto New Becer, tenemos que para el 2030 unos objetivos que nos ha marcado la Comisión Europea, donde vamos a tener una tasa de reciclado de plástico por encima del 55% y todos los envases que se pongan en el mercado van a tener que ser reutilizables, reciclables o compostables. De ahí que tengamos frente a nosotros un reto para mejorar la reciclabilidad de algunas soluciones de envase o de algunos materiales que se emplean para envase, como son los envases multicapa. Resolver algunas limitaciones que tienen los polímeros biodegradables y una parte también relevante que es la de alargar la vida útil de los productos, de los alimentos, mediante soluciones compuestas entre materiales naturales y agentes antioxidantes antimicrobianos. De eso, hemos trabajado en tres soluciones. La primera línea es la de multicapas, la reducción de capas, mejorar el EGOH. Por otro lado, hemos trabajado también en la mejora de las propiedades de biopolímeros. Y por último, como os decía, hemos trabajado en la mejora de materiales con el fin de conseguir alargar la vida útil y ayudar a las empresas o a los sectores que el producto tenga mayor vida útil. Por lo tanto, reduzcamos el desperdicio alimentario y podéis abordar nuevos mercados. Y sin más, ya le voy a dar paso a mi compañera Natalia. Tenéis aquí mis datos de contacto. Cualquier cuestión relacionada con lo que hemos comentado con el proyecto, podéis poneros en contacto con nosotros. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 Sin embargo, cuando hablaba sobre la imagen dañada que está teniendo, me refería al problema que tenemos cuando el producto envasado llega a su fin de vida y lo que se obtiene es que se genera una enorme cantidad de residuos plásticos al año, del que solo el 29,7% se recicla. ¿Y esto a qué es debido? Pues principalmente a la economía lineal en la que vivimos, que se basa en tres conceptos, producir, consumir y tirar. Este es un modelo que busca potenciar un consumo a corto plazo, sin embargo, está llevando al planeta a una situación insostenible, con los recursos no renovables se agotan y la mala gestión de residuos conlleva a grandes problemas medioambientales y pérdidas económicas. Sin embargo, en una economía circular, el valor de los productos y materiales se mantienen el mayor tiempo posible en circulación. Los residuos y el gasto de recursos se minimizan y cuando un producto llega al final de su vida útil se utiliza de nuevo para crear más valor. Esto además aporta importantes beneficios económicos, contribuyendo a la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Y para conseguir estos objetivos, en 2018 la Comisión Europea publicó la Estrategia Europea de Plásticos, en la que propone una serie de actuaciones para conseguir el cambio necesario en la industria del plástico, que permita reducir la generación de residuos, aumentar la tasa de reciclaje y su reutilización. Y para ello se ha marcado una serie de objetivos. Entre ellos nos encontramos con el objetivo del 2021, en el que se prohibirán la comercialización de determinados productos de plástico de un solo uso. En el 2025 se tiene que conseguir que más del 65% de todos los envases sean reciclados. Y en el 2030, el 100% de los envases plásticos deben ser reutilizables o reciclables, incluyendo dentro de los reciclables aquellos que son comportables. Y yo como fabricante de envase, ¿qué puedo hacer para conseguir estos objetivos? Pues diseñar los envases plásticos pensando en su uso, pero también en su fin de vida, todo de manera integrada. ¿Y cómo, qué estrategias se pueden seguir para conseguir esto? Pues incorporando materiales más sostenibles a nuestros envases, teniendo en cuenta que consideramos como materiales sostenibles los que vamos a ver a continuación. Por un lado, los materiales biodegradables que cada día estamos presentes en el sector del packaging y cuyo objetivo es mantener alejados los plásticos de los vertederos. De manera que lo que obtengamos sea un material de compost de calidad que nos permita utilizarlo como material prima para la fabricación de nuevos productos. Fabricar envases a partir de materiales biobasados, es decir, provenientes de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de la huella de carbono durante el proceso de fabricación. Sustituir o aumentar en los envases la presencia de material celulósico, que debido a su carácter biodegradable, pues hace que, por tanto, el envase sea más sostenible. Y por último, incorporando material reciclado a nuestros envases de manera que reduzcamos la cantidad de material virgen que se empleen los envases, además de dar un nuevo uso a los residuos plásticos que se generan. Pero además de mediante el empleo de materiales más sostenibles, también es importante trabajar otro tipo de estrategias de diseño, como el ecodiseño, ya que se sigue teniendo el sobreembasado con el impacto económico, que supone para una empresa gastarse dinero en más material del necesario. Por tanto, hay que trabajar en intentar reducir espesores y pesos en los envases, en aquellos en los que sea posible, o en aquellas zonas donde se acumule cierta cantidad, donde no sea requisito que haya un espesor tan elevado. Mejorar las expectaciones de los materiales para que esta reducción de espesor no afecte a la pérdida de propiedades. Y también podemos conseguirlo optimizando los procesos de transformación para reducir la cantidad de materiales necesarios y los residuos que se generan en el mismo proceso. Y por otro lado, comentando al reciclaje y a la reutilización de los residuos. ¿De qué manera? Pues en los envases multicapa, intentando evitar el empleo de materiales auxiliares que dificultan su reciclabilidad, como son los adhesivos y las cintas. Fomentando en aquellos productos donde sea posible usar materiales monomateriales que facilitan la reciclabilidad del mismo. Y mejorando las prestaciones de los materiales para que una vez desechados, estos tengan las suficientes propiedades para que se puedan volver a usar. Pues vamos a ver, bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre los desafíos a los que nos hemos enfrentado en el proyecto NUDF y en el que hemos trabajado las tecnologías de extrusión reactiva y de modificación química para superar las limitaciones que a día de hoy tienen los envases multicapa. Estos envases son imprescindibles, ya que la combinación de las diferentes capas le otorgan excelentes propiedades de barrera, ayudando a proteger al alimento de los factores externos, pero también preservando las condiciones de envasado, de manera que esto permita prolongar la calidad de la vida útil de los alimentos al mayor tiempo posible, por tanto, apoyando a que se reduzca la cantidad de desperdicio alimentario. Sin embargo, la combinación de estas capas, muchas de ellas incompatibles y que por tanto necesitan la ayuda de adhesivos, es lo que limita la reciclabilidad de este tipo de envases. Por tanto, lo que hemos trabajado en el proyecto de NUDF es intentar mejorar la compatibilidad entre capas para poder disminuir o eliminar el uso de adhesivos y mejorar también la sensibilidad al agua de algunas capas, como el EGO, que son muy sensibles y que por tanto no permiten que se puedan volver a reutilizar una vez han sido desechados. Otra de las líneas que hemos trabajado en el proyecto de NUDF es la aditivación de biopolímeros, ya que estos tienen un impacto ambiental positivo, sin embargo, por sí solos carecen de las propiedades suficientes para que se puedan emplear para el envasado de alimentos con altos requisitos barreras. Por tanto, en el proyecto hemos abordado la modificación química y la aditivación para poder mejorar sus propiedades y que se puedan emplear en productos de mayor valor añadido. Y en último lugar, se ha trabajado también en la tecnología de envase activo, en el que el envase activo funciona interaccionando con el producto, ofreciendo una barrera activa frente a los factores que producen la alteración. Trabajan liberando o absorbiendo sustancias al producto o del producto y a su atmósfera con el objetivo de aumentar la vida útil y mantener a lo largo de ella la calidad del alimento. Sin embargo, como limitaciones de esta tecnología, nos encontramos que en función del producto a envasar es necesario optimizar la concentración de la gente que se incorpore, que durante el procesado, ya que estos productos suelen ser sensibles a las temperaturas, se produce pérdida de estos agentes activos, que a veces, en algunos de ellos, para que se activen es necesario llevar a cabo un mecanismo de administración de esta actividad. Y también hay que tener en cuenta que los componentes liberados deben ser aptos para su consumo y soportar el tratamiento mecánico-térmico al que son sometidos. Y hasta aquí se termina la primera sesión del día. A continuación, en sus pantallas les aparecerán una pregunta respecto a los nuevos objetivos que plantea la estrategia de cláxicos europea. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta vuestra empresa? Y entre las opciones os podéis encontrar que nuestros envases sean 100% reciclables, que al menos un 30% del material de envases sea plástico reciclado, eliminar los plásticos de un solo uso, que los envases sigan teniendo las mismas prestaciones y propiedades, que los envases cumplan la normativa de envase alimentario y que las nuevas selecciones no disparen los precios. Vamos a recopilar la información de sus respuestas. Vale, pues ya tenemos todas las respuestas de todos los asistentes. El 27% nos comunican que su mayor interés es que sus envases sean 100% reciclables, el 18% que al menos un 30% del material de envases sea reciclado, el 45% que los envases tengan las mismas prestaciones o propiedades, el 18% es que deben cumplir la normativa del envase alimentario y el 55% que las nuevas soluciones no eleven su precio. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta primera sesión y a continuación mi compañera Alejandra Aragón les detallará los resultados obtenidos en el proyecto. Gracias. 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 Nuestro proyecto se ha trabajado con el copolímero de etilén vinil alcohol. ¿Vale? Es un copolímero que destaca por sus altas propiedades barrera oxígeno principalmente, pero que como contrapartida presenta una alta sensibilidad a la humedad. Es por eso por lo que normalmente se emplean en estructuras multicapa que requieren la utilización de adhesivos. ¿Vale? En el gráfico de arriba a la derecha se puede ver las prestaciones en cuanto a propiedades barrera del copolímero de etilín vinil alcohol y abajo vemos lo que os comentaba anteriormente que tiene como contrapartida su alta sensibilidad a la humedad. Es decir, cuando está en presencia de humedades altas las propiedades barrera a oxígeno así como también propiedades mecánicas se pierden y al final acaban valores comparables a los de otros polímeros. Esta es una estructura convencional multicapa en la que se utiliza el copolímero de etilín vinil alcohol en las capas externas e internas se puede utilizar por ejemplo polietileno. Para ello se emplean adhesivos y lo que se ha tratado de trabajar a lo largo de este proyecto es en la retirada o el evitar utilizar este tipo de adhesivos. Para ello hemos entrado un poco en detalle en por qué es necesario el uso de adhesivos en este tipo de estructuras. Y bueno, principalmente es por la polaridad, por la diferencia de polaridad que presenta el Evo con respecto a otro tipo de poliolifinas como puede ser polietileno o polipropileno. ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, las poliolifinas como polietileno o polipropileno presentan superficies hidrofóbicas, es decir, ángulos de contacto mayores a 90 grados. Mientras que los copolímeros de etilín vinil alcohol, dependiendo del porcentaje de vinil alcohol que contenan, pues presentan ángulos de contacto entre 50 y 60 grados. Entonces nuestra aproximación en este proyecto ha sido la de intentar aumentar, disminuir, mejor dicho, la polaridad del copolímero de etilín de Evo para aumentar su compatibilidad con poliolifinas, así como también disminuir su sensibilidad a la humedad. Para ello hemos utilizado distintos compuestos reactivos, haciéndolo reaccionado con su grupo SOH para disminuir esta polaridad. En esta diapositiva se puede ver en la izquierda un film típico de Evo. Hemos empezado simplemente modificando el copolímero, trabajando sobre él. Presenta alta transparencia y al llevar a cabo distintas modificaciones con dos compuestos distintos, vemos que esa transparencia se mantiene, lo cual es de gran interés en la industria del packaging. Luego muestra a la derecha algunas caracterizaciones en cuanto a propiedades térmicas y sobre todo lo que es más interesante, ángulo de contacto, que nos da un poco idea de la polaridad del film desarrollado. Vemos que al añadir distintas cantidades de los compuestos reactivos, esa polaridad, esa afinidad por el agua, se ve disminuida. Es decir, presentan ángulos de contacto mayores. Estas dos rutas de modificación las hemos llevado luego a una escala más alta. Hemos trabajado en el escalado y el procesado de esta granja modificada en nuestro solo coperion a escala piloto para obtener un Evo modificado, por así decirlo. Entonces, este Evo modificado después lo hemos utilizado para el desarrollo de estructuras multicapa de interés. Entonces, desarrollamos una estructura convencional formada por cinco capas de polietileno, adhesivo, Evo, adhesivo-polietileno, que es, como digo, una estructura convencional. Luego trabajamos en una estructura de polietileno, Evo-polietileno es la utilización de adhesivos y luego en estructuras distintas con el Evo modificado sin la utilización de adhesivos. Para ello, utilizamos un proceso de ecoextrusión y para obtener distintas bobinas. Presento ahora algunos resultados de interés de la caracterización de esas bobinas. En los gráficos de barra, la barra de la izquierda representa el control, es decir, la estructura típica de cinco capas con la utilización de adhesivos. La segunda barra representa la estructura de polietileno, Evo-polietileno sin la utilización de adhesivos y luego el resto son las estructuras inadesivos con el Evo modificado. Entonces, en cuanto a propiedades mecánicas, podemos observar que se obtuvieron valores estándares de módulo de Jaume en todas las formulaciones desarrolladas. Es decir, con las modificaciones no hemos alterado, no hemos emperado las propiedades de una estructura convencional y sobre todo lo que es más de interés en cuanto a propiedades macroscópicas es que la estructura sin la utilización de adhesivos presentó durante el ensayo de tracción un deslaminado. Se pudo observar macroscópicamente. Estas estructuras se caracterizaron también por microscopía. En la estructura de cinco capas se puede diferenciar bien una estructura convencional. La estructura de polietileno y polietileno sin el uso de adhesivos, como decía anteriormente, se deslaminaba. Es lo que observamos en la imagen de arriba a la derecha. Mientras que abajo presento una estructura de tres capas con el Evo modificado en el que no se observa un deslaminado. Luego también presento las propiedades barrera. Como os he dicho al principio de la ponencia, el Evo destaca por sus altas propiedades barrera al oxígeno. Entonces era de gran interés que las modificaciones que lleváramos a cabo no fueran en detrimento de estas propiedades. Y al revés, vemos los valores de OTR de la muestra control. Y con el desarrollo de las estructuras de capa del Evo modificado se obtienen valores menores. Hay que tener en cuenta siempre también el error, pero bueno, más o menos está en la línea de una estructura convencional. Como próximos pasos en futuros trabajos, pues bueno, evaluar estas propiedades barrera en distintas humedades, evaluar propiedades barrera a vapor de agua y pues trabajar en el desarrollo de quizás distintas estructuras con el Evo modificado, no solo polietileno o polietileno. Como ventajas obtener con este tipo de estructuras, pues bueno, una mayor sostenibilidad, unos materiales multicapa con estructuras más sencillas, la obtención de una reducción de coste de complejidad de procesos y un aumento de la variedad de zinc para envases alimentarios. Esto es todo por mi parte. Ahora, de manera análoga a lo que ha hecho antes mi compañera Natalia, voy a lanzar un par de preguntitas para que podáis responder. La primera es, en vuestra empresa trabajáis con plásticos multicapa. Gracias. 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 Vale. El 53% habéis contestado que sí, utilizamos multicapas no biodegradables ni compostables. El 27% sí, utilizamos multicapas biodegradables o compostables. Nadie ha contestado que sí, pero son multicapas monomaterial. Y el 20% no trabajáis con multicapas. En la siguiente pregunta, ¿Cuál es vuestra necesidad de usar materiales multicapa? Los que habéis correspondido que trabajéis con estructuras multicapa tradicionales. se hubieran interpretantes como este modelo para los productos de tenemos. El 24% es un par de preguntas que se encuentran en línea con mourjan. Si yo te escribo en la dieta, la llamada, 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 la pregunta. Vale, el 50% ha respondido que el envase debe cumplir ciertas propiedades barrera, el 10% que el envase está expuesto a humedad y el 40% todas las anteriores. Vale, pues voy a dar paso ahora a mi compañera María José que os hablará del desarrollo de materiales biobasados y violables reforzados. Gracias. Gracias. Buenas, mi nombre es María José Jiménez y os voy a comentar la segunda línea de trabajo del proyecto NEODEFEL en la que hemos trabajado con biopolímeros reforzados para aplicaciones principalmente de envases rígidos que sean biodegradables o compostables. Bueno, voy a comentar la solución que hemos encontrado, el proceso que hemos llevado a cabo para obtenerla y brevemente los resultados y qué ventajas nos aportarían. En primer lugar, los objetivos principales de esta línea de trabajo es superar las dificultades para alcanzar las propiedades barrera y mecánicas de los biopolímeros mediante el desarrollo de nuevos grados que tengan propiedades similares a los materiales convencionales. En segundo lugar, que sean estos materiales procesables a escala industrial, tanto en aplicaciones para envases flexibles como rígidos y que con estas modificaciones que estos desarrollos implican, no se modifique su carácter biodegradable o compostable de partida. Para ello, nuestra solución ha sido sintetizar copolímeros de bloque. Este tipo de compuestos tienen las propiedades de autodesamblarse en diferentes estructuras nanométricas cuya combinación con las distintas matrices, modificando distintos parámetros, nos permiten modificar las propiedades de dichas matrices y jugando también con la miscibilidad o no de los distintos bloques, provocar una mejor miscibilidad de la matriz de biopolímeros. Para superar el reto tecnológico que esto nos presenta, hemos diseñado distintas rutas de síntesis de copolímeros enfocando en ver cuáles eran las mejores para distintas aplicaciones, comprobar la procesabilidad de estos nuevos grados, ver si podrían ser empleados en distintas aplicaciones y así ampliar el uso de biopolímeros que actualmente en ciertas aplicaciones es bastante restringido y comprobar que realmente estas sustancias que hemos adicionado no afectan a la biodegradabilidad. En primer lugar, para la síntesis de estos copolímeros de bloque, nos hemos centrado en dos matrices de biopolímeros cuyo uso al mismo está en auge, el polipolidensubcinato o PBS y el polihidroxibultirato, covalerato o PHBV de la familia de los polihidroxialcanoatos. En primer lugar, para la síntesis, hemos optimizado las condiciones de síntesis en ambos casos, variando la cantidad de reactivos, la temperatura y tiempo de las distintas etapas y la proporción de distintos bloques y el peso molecular final, variando también las condiciones de presión o vacío para finalmente obtener distintos tipos de copolímeros de bloque y ver su efecto en las matrices poliméricas que os he comentado, el PBS y el PHBV. Nuestro objetivo era producir una nanostructuración en dichas matrices, lo que hemos comprobado mediante una técnica denominada solvent casting, que consiste en hacer previa disolución de la matriz con distintos porcentajes de copolímeros, un film de muy bajo espesor, el cual luego analizamos mediante AFM, que es un tipo de microscopía que nos permite analizar la morfología de dichos films, viendo si se ha producido realmente esta nanostructuración o no. A continuación pasamos a hacer pruebas de procesado en primer lugar a escala laboratorio en una mini-estrusora y después a escala piloto ya en una extrusora de mayor tamaño, evaluando la procesabilidad y caracterizando los productos obtenidos. Aquí vemos las distintas pruebas que hemos hecho en la mini-estrusora que vemos en la imagen, que está acoplada a una mini-inyectora que nos permite obtener dos tipos de probetas para analizar. En primer lugar, con las de hueso en la parte superior, las pruebas mecánicas y las que vemos en la parte inferior, la permeabilidad. Hemos ajustado los distintos parámetros de procesado para finalmente obtener unas probetas de calidad que nos permitieran evaluar las propiedades. Y como vemos en la imagen, a la izquierda tenemos las de PBS con un 10 y un 50% de copolímeros. Si bien vemos que no son transparentes, como el PBS de partida tampoco lo es, podemos comprobar que con la edición de copolímeros, si bien son más traslúcidas, no llegan a ser totalmente opacas. Y a la derecha vemos que el PHBV, que ya de por sí es bastante opaco, pero ocurre lo mismo. Si bien sí que es un poco más opaco, los cambios que se producen con el copolímero no son irrelevantes. A continuación pasamos a hacer pruebas con AIJALA piloto, en este caso también con una matriz de PLA con la que realizamos distintas mezclas con otro tipo de refuerzos. Y en este caso nos centramos más en optimizar el procesado mediante un diseño y una configuración de usillos distinta. Es decir, en primer lugar hicimos una adecuación del diseño mediante uso de programas de simulación. A continuación pasamos a probar en nuestra extrusora, el JALA piloto, probando distintas configuraciones y viendo si realmente favorecíamos la dispersión de los aditivos sin producir una cizalla que nos resultara en la degradación del polímero. Los resultados que obtuvimos en el caso del PBS con su copolímero, en cuanto a propiedad barrera es que llegamos a alcanzar con un 30% de uno de los copolímeros, llegamos hasta un 30% de aumento de la OTR y de la barrera del oxígeno. Y en cuanto a vapor de agua, alcanzamos hasta un 20% de mejora con el mismo copolímero. Y si nos vamos a las propiedades mecánicas de esta mezcla de copolímero con PBS, vemos que con el 30% de dicho copolímero aumentamos la elongación a la rotura en un 10%. Y teniendo en cuenta que el PBS ya de partida es un material muy flexible, creemos que son unos resultados bastante propiedores. En el caso del PHBV, con su correspondiente copolímero, vemos que llegamos a optimizar la OTR con el segundo copolímero que sintetizamos, cuya diferencia con el anterior era la longitud de los bloques, como he comentado al principio de la presentación, que era lo que íbamos variando principalmente. En este caso hemos obtenido de barrera del oxígeno un 25% de mejora con un 20% de copolímero y para el vapor de agua un 30% de mejora. En el caso en el que veis que no hay resultado de vapor de agua, es porque cuando los resultados de oxígeno no son lo suficientemente buenos, no realizamos este ensayo, puesto que directamente descartamos ese copolímero o bien ese porcentaje de adicción. Y en cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos que la elongación a la rotura, también en este caso aumenta un 10%, pero en el caso del PHBV es más relevante que en el PBS, puesto que es un material de partida muy rígido y el solo aumentar un 10% su elongación a la rotura puede facilitar mucho más su procesado y su uso en ciertas aplicaciones que requieran un poco más de flexibilidad del material. Y finalmente, con el PLA, lo que hicimos fue distintas mezclas con otro biopolímero y un refuerzo inorgánico en este caso, variando los porcentajes de adición tanto del biopolímero como del refuerzo. Y en este caso nos centramos, como os he comentado, en el diseño y configuración de oxígeno para optimizar el procesado. Así obtuvimos una mejora de la barrera de oxígeno del 40% y del vapor de agua de un 33%. En este caso, la elongación a la rotura, al adicionar un biopolímero de mayor flexibilidad que el PLA, en la referencia que mejor barrera nos dio, llegamos a aumentar la elongación a la rotura hasta 10 veces. En el PLA, que es un material como el PHBV bastante rígido de partida, con este aumento de elongación a la rotura, digamos que se puede ampliar bastante su aplicación en ciertos productos que requieran mayor flexibilidad. También evitando su rotura en ciertas aplicaciones en las que actualmente se está utilizando. Y bueno, finalmente, la ventaja es que estos ensayos que hemos realizado nos han proporcionado sería, en principio, preservar la biodegradabilidad de los biopolímeros reforzados, ya que los copolímeros que nosotros hemos sintetizado también son de partida biodegradables y compostables. Contribuirá a reducción de la dependencia del petróleo y de los plásticos convencionales, puesto que usamos materiales biobasados. Reducir costes de material, debido a que al utilizar materiales reforzados, podemos permitirnos disminuir los espesores. Reducir los tiempos de ciclo en el proceso de inyección y debido a la mejor procesabilidad y así obtener un procesado comparable a polímeros convencionales. Disminuir los residuos acumulados en los vertederos, dado su carácter biodegradable o compostable. Y también a nivel de empresa, posicionarse como una empresa que respeta el medio ambiente de cara a los consumidores. Y bueno, ya está ahí los resultados de la segunda línea. Y vamos a pasar a realizar una preguntita, como en los casos anteriores. Y la pregunta es, ¿trabajáis con materiales biobasados tipo PHDV, PBS o PLA? Gracias. Vale, en primer lugar tenemos que un 64% decís que sí que estáis familiarizados con ellos o estáis iniciando pruebas. Y luego en el resto de respuestas tenemos un porcentaje bastante homogéneo, puesto que es un 9 en todas. Y nos comentáis que no, pero gustaría si tuviera mayor propiedad de barrera o bien mayor elongación a la rotura o si se mejorase su procesabilidad. Mientras que un 9% de vosotros aún no los ha considerado o no tiene interés inicialmente. Bueno, hasta ahí mi presentación. Pasa de nuevo a comentaros la tercera línea de trabajo mi compañero Alejandro. Gracias. 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 Vale, pues os voy a hablar de la última línea de trabajo que se ha abordado dentro del proyecto New Defer que tiene que ver con el desarrollo de envases activos. ¿Vale? Bien, para empezar, bueno, os presento un poco en qué consiste la tecnología de envasado activo. Es una tecnología en la que el agente antioxidante o antimicrobiano es incorporado en el material de envase. ¿Esto para qué se realiza? Pues tiene los objetivos principales. Por un lado, con el empleo de agentes antioxidantes se pretende conseguir la inhibición de la oxidación lipídica en determinados alimentos y por otro, con la utilización de compuestos antimicrobianos lo que se pretende es retrasar el crecimiento de determinados microorganismos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues bueno, una mayor calidad de los alimentos envasados, el alargamiento de la vida útil y una mayor seguridad. ¿Vale? En este proyecto se ha trabajado con el copolímero de Evo para el desarrollo de materiales activos. ¿Vale? Uno de los retos que nos habíamos planteado inicial es el tema de desarrollar materiales activos por la tecnología de exclusión. Ya que, bueno, sí que convencionalmente el solvent casting es una técnica muy utilizada para el desarrollo de este tipo de polímeros, de materiales activos, pero presenta la limitación de poder ser escalado, ¿no? Entonces nosotros lo que pretendíamos era desarrollar materiales activos por extrusión. ¿Cuál es el reto? Pues que muchas veces, con la utilización de compuestos naturales activos, al someterlos a elevar las temperaturas, pues se descomponen o se desactivan, saliendo así las propiedades antioxidantes o antimicrobianas. En este trabajo hemos seleccionado distintos compuestos. Os voy a presentar los resultados de un compuesto fenólico bioactivo, ¿vale? Que está presente en las lignocelulosas, es decir, es de origen natural. Es de origen natural, presenta activa antioxidante antimicrobiana y es un compuesto sólido. Es decir, nos va a permitir que sea procesado por extrusión. Bueno, este se ha desarrollado a escala laboratorio, ¿vale? Por procesado en una mini extrusora. Se han incorporado distintas cantidades de este compuesto fenólico, ¿vale? Siempre por debajo o hasta un 1% en peso. Y se ha llevado a cabo su completa caracterización. En primer lugar, pues bueno, las muestras obtenidas eran transparentes. Como digo siempre, en el sector del packaging es una propiedad que es de vital importancia, por lo que siempre se evalúa con la modificación o la incorporación de determinados compuestos que no se pierda esa característica, esa propiedad. Además, con la incorporación de este compuesto, como vemos en el gráfico del espectro de ultravioleta, presenta un efecto bloqueo en la región de ultravioleta, entre 250 y 400, que puede ayudar a una mejor conservación de los alimentos. Es decir, en la región del espectro, entre 250 y 400, se produce una observancia del 100%. Esto ayuda a reducir la fotooxidación líquidica de determinados alimentos. Os presento aquí las propiedades de más interés en cuanto a materiales activos. Por un lado, la actividad antioxidante se midió por el método del DPPH. En primer lugar, se evaluó directamente el film sumergido en la disolución del DPPH. Es un método estándar para medir la capacidad antioxidante. Como podéis observar, todas las muestras desarrolladas presentaron una inhibición de los radicales libres. El Evo no está representado, ya que no se consiguió activa antioxidante, como ha de esperar, pero sí que con la adicción de pequeñas cantidades de este compuesto activo, en pocas horas se consiguió esta actividad. Y por otro lado, se evaluó la actividad antioxidante en distintos simulantes alimentarios, que son etanol al 10% y etanol al 95%. Como podéis observar, también presentaron actividad antioxidante, sí que es verdad que en el simulante del 10% de etanol esta actividad era menor, es un simulante acuoso. Y esto estuvo relacionado con una menor solubilidad del compuesto fenólico en etanol al 10%, mientras que en el simulante de etanol al 95%, debido al hinchamiento de la matriz polimérica y a la mayor solubilidad de este compuesto en este alcohol, pues se alcanzaron valores menutables de actividad antioxidante. También destacar que a pequeñas concentraciones se observó actividad antimicrobiana, se ensayaron frente a los microorganismos E. coli y Staphylococcus aureus, es un ensayo estándar que realizamos en ITN, según la normativa GIS Z2801. Entonces se puede observar que con concentraciones de este compuesto a partir del 0,5% se obtuvieron inhibiciones de crecimiento mayores al 99% para ambos microorganismos. Y como conclusiones, decir que el Evo con concentraciones de este compuesto bioactivo presentó una gran transparencia, además proporcionaba un efecto bloqueante frente a rayos ultravioleta, presentaba una mayor estabilidad técnica, al ser compuestos antioxidantes, pues retardaba el proceso de agravación. Y destacar sobre todo que tuvieron actividad antioxidante y antimicrobiana. Y como en las presentaciones anteriores, pues vamos a lanzar dos preguntitas. La primera es, ¿dónde consideras que está el mayor reto respecto al envasado activo en la industria en la que trabajas? Vale, el 57% de haber recibido pérdida de la gente activo durante el procesado del material. El 29% de vosotros, la actitud para el consumo de los componentes a liberar. Nadie ha respondido que el envasado activo no aporta valor a mi cliente. Y el 14% otros. Y la segunda pregunta sería, ¿necesito que mi envase proteja el producto que contiene de, en primer lugar, rayos ultravioleta, temperaturas adversas, cambios en el pH, bacterias u oxidación? El 20% de vosotros habéis respondido temperaturas adversas, el 10% cambios en el pH, el 80% bacterias y el 50% oxidación. Con esto acabaríamos las ponencias en cuanto a resultados. Y, bueno, ahora mi compañera Miriam Garú, responsable gerente del grupo de materiales y sistemas de envase, pues hará una ponencia sobre soluciones. Gracias. 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 Hola, buenas. Hola, buenas a todos. A continuación, voy a presentar las oportunidades de mercado para uso en tanto bioplásticos como materias más sostenibles para aplicaciones de mayor valor añadido. Lo primero es comentar que actualmente muchas de las grandes empresas ya tienen sus políticas de envase sostenible. Esto debido a la estrategia europea de 2030 ha hecho que todas las grandes empresas se movilizaran. Entonces como veis cada una de las políticas son muy diferentes. Hay muchos de ellos como por ejemplo Unilever que han optado por el empleo de envases de plástico 100% reciclables antes de 2025. Esa misma posición es la que ha optado Henkel o Lider pero también tenemos algunas otras empresas como Vicky Food que han apostado por los envases biodegradables y otras como Aislam por ejemplo que su estrategia será la eliminación completa del plástico. En todos los envases de sus supermercados sustituyéndolos por materiales de papel y cartón. Como veis ahí como han ido presentando mis compañeros uno de los resultados del proyecto New Defer aquí se ven que nosotros aquí hemos presentado dos tipologías de estrategia. Una es la de los materiales biodegradables y 100% compostables y otra la reducción de espesores con los ejemplos del prototipo 1 del Evo que va más en línea de los materiales reciclables. Estrategias hay cuatro principales, materiales biodegradables, envases fabricados a partir de materiales biobasados como los biopolietilenos o el biopet, sustitución o aumento de envases más fabricados con materiales de origen celulósico sobre todo para aquellos tipos de envases que necesitan soporte y luego también los materiales reciclables. A continuación yo os voy a mostrar algunos ejemplos que estamos viendo ya en los supermercados y con el objetivo de que veáis que esto es real, que las líneas de investigación finalmente luego se pueden aplicar y también para que con estos ejemplos que estéis viendo si os ocurre alguna pregunta o alguna duda a continuación de estas slides abriremos la mesa redonda en la que estaremos encantados de todo el equipo de trabajo de contestaros a estas dudas. Pues vamos con algunos ejemplos de envases reciclables o reciclados. Uno de ellos por ejemplo podéis ver las botellas fabricadas de Aguara que están fabricadas en un PET 100% reciclado y además han trabajado en el diseño que facilita su transporte y almacenamiento. Otros ejemplos por ejemplo pueden ser, este sería un ejemplo de rígido, podéis ver también que hay envases en flexible como las que ha instaurado Florete los supermercados que son las bolsas que están hechas de 100% de material reciclado y a su vez son 100% reciclables. Y esto iría muy en línea con el desarrollo que hemos comentado del Evo modificado reduciendo los adhesivos y reduciendo los multicapas. Tenemos otros ejemplos también en esa línea, la línea de intentar mejorar la sostenibilidad de los multicapas que hoy en día es uno de los grandes retos porque son los que presentan mayores problemas en reciclado como son los desarrollos de Alnud. Alnud tenía un multicapa al uso, muchos de vosotros ya en la encuesta anterior habéis dicho que utilizáis más del 50% de multicapas y que muchas de vuestras problemáticas es la barrera, pues como veis aquí han cambiado un multicapa de aluminio por un envase monomaterial. Ese envase está claro que está hecho de distintas tipologías de capas pero todas ellas son monomateriales. Y por supuesto no todo es tan sencillo, muchas veces hay que adaptar la vida útil del producto, en este caso se ha reducido a 12 meses de vida útil. Otros ejemplos de envases reutilizables son aquellos que se diseñan con el objetivo de poderse reutilizar. Por ejemplo, aquí tenéis esta tipología de envase que ha presentado Carelli, la verdad es que es muy completa porque aúna el uso de una botella, como veis el envase de la botella es un envase que viene de plástico 100% reciclado y se puede reciclar. Luego ha sustituido las monodosis por plástico recargable que son hidrosolubles y a su vez ha sustituido también todo el envase anterior del plástico por unas cajas de cartón. Por lo tanto, esto es un ejemplo de un diseño totalmente integrado de sostenibilidad en un nuevo envase junto con sus productos. Luego también hay algunas empresas que con el objetivo de llegar antes al mercado, porque como habéis visto, como ha presentado mi compañera María José, todo lo que es el cambio de los materiales más biodegradables o compostables sí que requiere un soporte técnico mayor detrás para poder adaptarlo a la maquinaria actual y a las propiedades reales que tienen los plásticos convencionales. Entonces, muchas de las empresas han optado por el uso de materiales biobasados. Está claro que es una estrategia totalmente diferente, es una estrategia que llega más rápida al mercado porque no requiere tantas adaptaciones de maquinaria y son aquellos materiales que vienen de biopolietileno o biopé. Aquí tenemos algunos ejemplos como el que instauró BIMBO con los materiales flexibles de polietileno de Brasil, que es biopolietileno, que está obtenido a partir de un 36% de caña de azúcar. O en el campo de extrusión soplado y de rígido, el ejemplo que tenemos de Danone. La tecnología, bueno, más que tecnología, está bastante implementado en todas las empresas, hasta las usuarias de plásticos convencionales. Nosotros pensamos que el ecodiseño realmente es una herramienta que, aunque a veces no se le da muchísima importancia, no tiene un salto tecnológico tan excesivo, pero sí que tiene un impacto muy, muy directo en la reducción de material sin pérdida de prestaciones y en los kilos que se consumen y entonces directamente en la cuenta de explotación de la empresa porque reduce directamente el gasto de materia prima. Aquí tenéis algunos ejemplos, como es el que ya presentó DOBE, donde se hizo una reducción del espesor gracias a una nueva tecnología de extrusión soplado, que lo que el impacto directo ha sido que han ahorrado 27.000 toneladas al año del gasto del material. Otro ejemplo, por ejemplo, es los empases de Alpla, que han reducido el 15% de peso de la botella y además han incorporado un 35% de material reciclado. Otra de las estrategias, como comentaba, es el uso de los materiales celulósicos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Todos los materiales celulósicos son aquellos que vienen de materiales no celulósicos, ya sea bien residuos de la empresa maderera o ya sea bien papel y cartón, como los que estamos habituados a ver en las industrias papeleras y cartoneras. Por ejemplo, vimos el ejemplo de L'Oreal. L'Oreal lo que hizo fue sustituir el armazón externo de plástico con un armazón 100% de papel. Está claro que es una aproximación, no termina de solucionar el problema de la sostenibilidad, pero ya es un paso más adelante. Luego también tenemos, por contraste, que hay cambios radicales de sustitución de una bandeja de plástico a sustitución por una bandeja de celulosa termoconformado. Este es el caso de Pack Benefit, que son unas bandejas que se encuentran en el mercado, tanto para el sector horeca como para quinta gama. Estas bandejas están hechas de pulpa termomoldeada y luego el recubrimiento que llevan, el fin que permite sellar junto con la tapa, es 100% compostable. Y tenemos también algunos ejemplos, como es el nuevo envase de S. Smith, el Eco Bowl, que es una bandeja que está hecha de plástico reciclable y de papel y cartón. Y entonces lo que permite es que se pueda separar por completo para poder gestionar este residuo y además admite atmósfera modificada. En cuanto a materias biodegradables, cada vez estamos más cerca, cada vez vemos en el mercado ya una pequeña introducción. Aquí tenemos un ejemplo de las cápsulas de café 100% compostables de Novel, que ya están en el mercado, mantienen todas las operaciones organolíticas del café y son compostables entre 12 y 20 semanas. Esto lo gestionamos directamente en el contenedor de basura orgánica. Otros ejemplos como la botella 100% biodegradable de Santa Ana, con material envase PLA, que también es compostable en 80 días. Y luego vemos otro ejemplo de un material un poco más diferente, como es la combinación de la pulpa, que es una parte reciclable desde el punto de vista de papel, es un envase de grupo hinojosa, junto con una empresa francesa que ha desarrollado un fin que es 100% compostable y 100% de origen natural, a partir de proteínas lácteas. Tiene alta barrera al oxígeno y además es termosellado. Luego, hay otras iniciativas que no están directamente relacionadas con lo que sería un envase primario, pero sí un envase secundario o aquellos materiales auxiliares del envase, como fue la iniciativa del adhesivo de Kalsberg, para sustituir las amigas plásticas, que tenían un impacto directo en la basura que se encontraba en nuestros mares. Otra alternativa es, por ejemplo, lo que ha desarrollado la empresa Cellwater, que al final, con los subproductos de su propia industria cervecera, mediante termomoldeo, tiene estos aros que son comestibles, vienen del bagazo y además se desinterra en el agua. Y luego, algunos ejemplos como el cambio de etiquetas, que también ha permitido reducir este tipo de residuos. Como veis, en los últimos años se han llevado a cabo muchísimas iniciativas. Somos muchos los que trabajamos, tanto centros tecnológicos como empresas, como universidades, en introducir en el mercado cada vez más materiales que sean más sostenibles. Nosotros en el proyecto NewDefed, ha sido una continuación de un proyecto anterior y en lo que nos hemos centrado, por supuesto, es en intentar acercarnos más y daros la posibilidad a las empresas de estar más cerca de los objetivos de reciclado de 2030 marcados por la Unión Europea, como es que la tasa de reciclado del plástico sea el 50% y que todos los envases que metamos en el mercado sean 100% reutilizables, reciclables o compostables. Este era un reto que nosotros no hemos abordado mediante tres grandes líneas, pero que todas ellas, tras ver los resultados de las encuestas que han compartido mis compañeros con vosotros, creo que la mayoría de vosotros estáis trabajando en ellas. Por ejemplo, con el caso de la línea 1, de los multicapa, el 53% habéis dicho que sí que utilizáis multicapa bio para barrera, un porcentaje más bajito seguís utilizando multicapas que no son ni vibrables ni compostables y todo por el requerimiento que tenéis de barreras. En este caso, como sabéis, nosotros partimos de un material que es altamente barrera, como es el Evo, entonces lo que hemos mejorado con el desarrollo de esta modificación del mismo ha sido la eliminación de los adhesivos, mejorando su compatibilidad con las poliolefinas. El resultado que ha presentado mi compañero Alejandro Aragón, ahí tenemos una bobina que reduce el espesor y elimina los adhesivos, por lo tanto estamos mucho más cerca, además de reducir en coste, porque efectivamente reduces una parte de su formulación, te has quitado los adhesivos. También ha reducido espesores manteniendo la barrera y estás mucho más cerca, estarías mucho más cerca de que este material fuera mucho más reciclable mediante las tecnologías actuales de reciclabilidad química, por ejemplo. En la línea de biopolímeros, aquí hemos puesto de manifiesto, todos somos muy conscientes que los biopolímeros, la verdad me ha sorprendido que digeréis que más de un 64% estáis familiarizados con los bios y estáis trabajando en ello. Es verdad que nosotros, bueno, yo llevo 13 años trabajando en la industria de los biopolímeros desde ITENE, y la verdad es que sé que efectivamente muchos lo trabajáis con nosotros, pero sí que es sorprendente, porque estos materiales han llegado para quedarse y son muchas las alternativas que hay para poder mejorar su procesabilidad, creo que es de las cosas que más paran, que se puedan inyectar con unos tiempos de ciclo adecuados y sus propiedades barreras térmicas y mecánicas. En este proyecto se hemos presentado una tecnología, que es la tecnología de síntesis de copolímeros. Con esta tecnología lo que se ha conseguido es mejorar las materias primas de partida, barreras muy significativas, reducción de la barrera, aumento de la barrera del oxígeno mediante la reducción de la transmisión de un 20% y un 30%, eso ya es significativo, y luego flexibilizar aquellos materiales que son muy rígidos y que los procesos de inyección no son viables. Y por último, la tecnología del envasado activo, también me ha sorprendido muy positivamente vuestras respuestas, de que la conocíais, de que la estéis utilizando, y sobre todo lo que habéis planteado de que vuestra mayor barrera es que no se elimine el activo durante la tecnología de procesado o que cuando nosotros procesemos una bobina que no empieza a contar el activo desde ya, desde que está metida en el almacén, porque claro, a vuestro cliente les va a llegar muchísimo más tarde. Esto, como comentaba también Alejandro Aragón en su última presentación, en la línea 3 del activo, pensamos que prácticamente se ha conseguido por lo siguiente, porque hemos desarrollado un material que tiene una tecnología global, es antioxidante a la vez que antimicrobiano, que eso actualmente en el mercado no se encuentra, y luego que responde, también tenemos un desarrollo que responde a un estímulo externo como es la humedad. Por lo tanto, hasta que no haya un aumento de humedad o se haga someter al envase a esa humedad, el activo no empieza a contar. Por lo tanto, pensamos que con este proyecto, las tres soluciones que hemos dado, están alineadas con lo que estáis demandando y, por supuesto, estamos totalmente abiertos a trabajar con vosotros en detalle para poder acoplarla más a vuestros productos y que llegue al mercado, que al fin y al cabo es una de nuestras funciones. Pues lo que es mi presentación termina aquí. No sé si habéis completado alguna pregunta, alguno de vosotros, si queréis que la regatemos. He dejado de compartir la cámara. Vale, una de las preguntas que tenemos... Perdón. La voy a poner, me la estaba poniendo aquí mi compañera. A ver, habéis dicho que para 2030 todos los materiales tienen que ser reciclables, incluyendo los compostables. Tengo entendido que los bioplásticos compostables no son reciclables y, además, que no tienen mucho sentido. Es así, efectivamente, efectivamente, es así. Lo que nos dice la comisión es que, bueno, la estrategia, y está bajando a todas las directivas desde Europa, está bajando a todas las directivas nacionales y las directivas regionales, es que el 100% de los envases que estén a disposición de los consumidores, que las empresas pongáis, deben ser reutilizables, reciclables o compostables. Una de las tres vías. Aquí tenemos tres vías. Hay materiales compostables industriales que, por sus tipologías, si son, por ejemplo, tienen espesores muy elevados, sí que llegan a las plantas de tratamiento de residuos y se están trabajando en distintas líneas para poder reciclar y volver a reutilizar esos materiales biodegradables o compostables. Eso ocurre en aquellos materiales que son compostables mediante la compostabilidad industrial y que tienen espesores muy elevados. Estamos hablando, pues, igual de botellas de 600 micras obtenidas por inyección o extrusión. Eso sí que tiene sentido. Si somos capaces de recuperarlos, de limpiarlos y de volverlos a meter en el proceso, sí que tendría sentido. Pero si estamos hablando de materiales flexibles, compostables, como el ejemplo que poníamos de Vicky Foods, estamos hablando de espesores muy finos, en ese sentido no tiene sentido. Irían a una compostable industria, a la compostabilidad doméstica y vosotros, los usuarios, los depositaríamos en la basura orgánica. Por lo tanto, iría a la línea de compostaje. No sé si lo he conseguido clarificar. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. ¿Tenéis algún proyecto sobre envases activos, biodegradables y compostables? Efectivamente. Ahora mismo, bueno, en este proyecto hemos presentado la parte de activos con materiales que no son biodegradables, pero ahora mismo estamos trabajando tanto en tres europeos como en dos proyectos con empresa, donde se introduce los compuestos activos en matrices biodegradables, en una de ellas como puede ser el PLA o los polidos alcanoatos. ¿Tenemos otra pregunta más? ¿Entre todas las líneas que las empresas están abordando y que has comentado como ejemplo, ¿cuál crees que es la más prometedora? A ver, realmente las tres para mí son tres líneas muy prometedoras. Cuando digo para mí, digo para ITN. Por ejemplo, la línea 1, cuando estamos hablando de la modificación del Evo, es una línea que está mucho más madura. De hecho, ahora dentro del proyecto con el acuerdo de colaboración que tenemos hemos conseguido desarrollar la bobina, imprimirla como una bobina al uso y es algo que se podría implementar rápidamente en el mercado. La línea 2 de los biopolímeros también es una línea que ya estamos trabajando con demostradores que vamos a tener de esos prototipos, también con empresas del acuerdo de colaboración de este proyecto y que va a llegar al mercado. Y la línea de envase activo es una línea que es muy prometedora, pero tiene más recorrido hasta adaptarla para que aparezca en el mercado, sobre todo por el tema de los dosieres de la seguridad alimentaria. Hay que certificar que ese envase activo es totalmente seguro y entonces hay que validarla mediante la seguridad alimentaria, ya sea vía dosieres EFSA, FDA, en función de los mercados. Y entonces esa línea es muy prometedora, pero aún no está tan madura para implementarse en el mercado. Tiene un poco más de desarrollo. ¿No tenemos ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión y estamos totalmente disponibles para cualquier duda que tengáis y si queréis conocer más en detalle el proyecto NUDEF, también. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias!